He, 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 he ¿Cómo dice? ¿Estámos listo? ¡Cela bravamos en 3, 2, 1, tiempo! Ha vuelto papi a hacerlo diferente Y la bailada ya es gratis La verdad a este rapper yo lo jodo Me siento un delincuente, la batalla es un robo Demasiado sencillo, si quieres rima dura Como siempre vengo y lo acripillo Lo estoy amenazando y sin cuchillo Y mira tu dignidad, me la llevé en el bolsillo El bolsillo piensa que esa mierda es un problema Hablamos de delincuencia, eso sí es un problema Al parecer protagonizo yo en esta escena la delincuencia Le robé todo lo que tenía crema Porque mira, mira, no respira, el arby no transpira Yo sí le voy de gira, hablando de delincuencia El ejemplo eres tú, por el robo que me hizo como juez en la Red Bull Este solo vacía, me está tirando rimas Pero la verdad son de mentira, dice que él anda de gira Y hoy me conviento un delincuente, ya lo tengo en la mira Bam, 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 disparo esa cabeza Bam, 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 como siempre la destreza Rapear con él da pereza Dicen los jueces, son unos ladrones, siempre van con el César Es cierto, los jueces son unos ladrones No hay problema, a veces diferentes opiniones Pero aquí hay ciclones, él sí es un delincuente Lleva años robándole todo el flow a los españoles Porque siempre me lo hace, yo te escupo en la base También en toda la frase, pero bueno, la verdad le digo, lo he dejado Un torneo de tres fechas, César Azaz, torneo ese robado Estoy tranquilo, ya mato al chavo Me quiere ganar, pero tranquilo, acabo Lo voy a matar, solo es un pavo Y él le roba la imagen y el flow a cabo La verdad es un hip hop Si la tiro buena, loco, yo no tengo stop Siempre representando el hip hop Mi tecnología es de matar, yo me siento Robocop El Robocop, pero por favor, mira que es un suicida Si la tres le digo, batallas consecutivas Dejen que el árbitro lo decida Hoy él es la marca de iPhone Pero el beso es a la manzana prohibida Ey, yo, mira la verdad, su género Ese es hater, suffer como Kenny Slater Me dicen que soy cabo, yo hater Y con ese peinado, ¿quién es César? Sigo, Wes Daykel Tiempo, 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 tiempo Escuchamos, queremos escuchar esa bulla Un aplauso, un aplauso, un aplauso Vamos Siguiente round Siguiente round Palabras cada cinco segundos, un minuto Hard mode, vale Hard mode Inicia Arby, responde César Estamos listos Está listo, vamos a rica Gol Raida Chichi Yeah, yeah Vamos arriba, sí Yeah, yeah, yeah Vamos arriba, sí Vamos arriba, sí Y se los a los hay Tres, dos, uno Cali, man Yo, el hard mode Yo tengo que avanzar Al César creo que lo tengo que atropellar Pero bueno, la verdad en el rock Yo soy brillante como la luz roja de semáforo El Arby es top Obviamente mi compadre Mira luz verde Al criterio que dará tu sangre Pero bueno, la verdad es el don Es otra derrota al César Es un sistema de rotación Eso le pasa siempre Vas a existir Oye César, la verdad lo tienes que digerir Y con frecuencia y algo me alimenta y se muerde ¿Qué es lo más frecuente de César? Pierde Porque siempre pasa Eres barato Como Wish Lo que llega a casa Pero bueno, es azul en un segundo César es tan barato que es el mejor en un pequeño mundo Mira que lo diseño y un segundo Este rapero está en la trampa y lo fecundo Pero bueno, la verdad le digo a su papá Ya no pegó en el rap Dedícate pa'l trap Tampoco va a pegar Yo ya sé que lo debo atrapar Soy Keylor Navas Porque nos vamos pa'l mundial Y esta gente sabe y lo celebra Está hielo frío Y yo soy esa mamba negra Manos arriba, manos arriba Wow Yeah Eh 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 Vamos a estar Tres Dos Uno Dale Es un rapeo Ya me siento en mi terreno Arby más o menos Para nada es bueno En cambio no te llevas el premio Yo utilizo todas las palabras Te demuestro mi ingenio Oh, oh, oh Bienvenido al escenario Esto no la cabina con autotune Es lo contrario Me corto malas medidas Porque si no la verdad te va a dar toda la pálida No hay calidad Busca un salvavidas Porque César siempre te mata y deja herida Tienes que traducir tu doble tempo Porque no entendemos nada Yo te doy el ejemplo La verdad no la traigo de cuaderno Te mato Donde quieres ir Al cielo o al infierno Pero ponte elegante Porque la verdad de la batalla No sales triunfante La tuya estuvo mal hecha Las trae escritas Hasta hay una sospecha Su flow es demasiado extinto Si no las trae preparadas Suena muy distinto Yo me siento en la oficina Cuando estoy en la tarima Siempre tomando las rimas En cambio yo te gano en esta esfera Porque Arby en el mundo Es el perra del planeta Tiempo, 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 tiempo Fuerte Buya, fuerte Buya Vamos, Suda Siguiente round 8x8 doble tempo Exacto Empieza César 1x3 de la radio Suéltalo 3x14 ¡No! ¡Justo! Estamos esperando esto ¿Para arriba? Yeah, yeah, yeah! Yo te demuestro que soy el campeón, en la batalla te doy la acción, mata raperos muy malos que juegan de buenos y solo les tiro una oración. Yo soy el jefe y tengo casta de campeón, vieron que hasta se desmayó en minutos de presentación. No le aguanta, la verdad él me hace trampa y ya no escapa. Yo jugando en batalla, claro, soy la mamba. Mato a raperos que juegan de buenos, entra a mi terreno y yo celebro de tanda. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Aquí da placer, cada cara llega a mí, ¿cómo piensa bien estar? Este es el César, pero mira la cabeza, la verdad le digo no regresa, no va a devolver. Bueno, mi compadre, yo lo intento, yo reviento todo el tempo, el doble tempo, yo sí que lo sé hacer. Hijo de César en el tiempo, que era el ejemplo, pero de lo que no se debe hacer. Y es que mira la verdad que es lo que pasa, papá. Siempre que llego lo mato en compás, saco katana como un samurai. Suena en el beat, ya saben que lo quieren. Un doble tempo parece, papá, la tapa una tapa dentro de este track. El doble tempo y hay una final, de fijo se caga con SNK. No la pegó, parece un strike. Este es muy malo si tira su rima escrita y lo hace en el mail. Batallando dice que es un samurai, pero nunca es potente si no me canta con braille. Siempre la parto, cada vez que tiro parece un track. Me cago en tu cara tan falsa, viene de tu pack. Antes me tiró después de tirar un track, pero no suena igual porque aquí no hay playback. No hay playback, que no sabe, no lo ves. Cuando llego la verdad le digo, sé que chacheco con el press. Mira mi compadre, la verdad no puede hacerlo. Mucho menos cuando llego tengo el fuego pa' después. Mira mi compadre, sabe toda la gente se me quita el estrés. La venganza se sirve mejor fría y me sirvieron la venganza cinco años después. Viene fría, imagínate. Oye César, te mato en el combate. Sabemos que entre César y yo soy el mejor músico. No hay debate y eso es un problema. La verdad va consecutivo. El César en batallas es como los ojos de Toledo. Están salidos. Tiempo, 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 tiempo. Fuerte aplauso, fuerte aplauso, fuerte Buya. Buya, 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 Buya. Vamos al siguiente round. Kickback. ¿Vale? Cinco entradas. Cuarto round, cinco entradas. Pregunta, pregunta César a Arby. ¿Vale? Vamos con todos. Estamos listos. Ponte aquí arriba la gente. Espera, espera. Espera, hermano. Para ahí, para ahí, para ahí. Call, 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 call. Ustedes saben que esta batalla la estábamos esperando hace mucho tiempo. Ustedes saben lo que hay de por medio. Entonces, que una fuerte Buya para esta batalla. Vamos a prender el show. Es la última batalla nacional. Y quiero que demostremos lo que hay en Costa Rica. Así que, call Raida. Suéltame esa base, hermano. Pop, 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 pop. Vamos arriba, ¿o qué? Vamos arriba, ¿o qué? Vamos a ir, ¿o qué? Vamos a ir, ¿o qué? Vamos al 3, 2, 1. Campo. Dime, Arby, es que pretendes con esa cara. Bueno, que César vean que las prepara. Que entienda mi compa que no es vara. Hoy dejo al César en sangre como espagueti marinara. Cuéntame un poco, ¿cómo está tu familia? Muy bien, hermano. Y vos, lo leí en la Biblia. ¿Sabes por qué es que César me pregunta a mi familia? Porque al que le va bien, el más cercano tiene envidia. ¿Cómo usted está yendo con la plata? Mi compadre, bien, esta entrada estaba barata. Me dijeron nada más, vaya por César y lo mata. Yo dije ubicación, locación, la gata. ¿Cuánto sale tu disco? Mi compadre, bueno, ya está listo. Y para que sepa, me disco en la promoción. A partir de ahora César no está en colaboración. Última. Una más. Una más, ya ni quiera hacer rap. Él pregunta una más y yo le doy ayuda. No me da respuestas, no me da ni dudas. ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Vamos a animar a César! ¡Wow, wow, wow! ¡Eh! 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 ¡Vamos todos en 3, 2, 1! ¡Sele, man! ¿Cómo estás mi César? Estoy muy bien, aquí de pieza a cabeza. Demostrando que a ti te falta destreza. Y si no tienes autotune en la tarima, no suena a naturaleza. Una pregunta. ¿Te duele lo mucho que he grabado? No, la verdad es que me parece de un pavo. Por favor, hermano, si te digo la verdad. Antes de grabar esa mierda, me quedo en mi dignidad. Entonces, ¿por qué grabaste el tema, mae? Porque le gustó y el público se cae. Te lo digo enfrente, hijo de perra. Yo grabé mae porque estoy amando a mi tierra. César, ¿por qué perdió la tiradera? La verdad, lo que diga me la pela. Lo estoy haciendo como quiera. Habla de tiradera, vamos a una cuando quieras. Una cuando quieras, pero Toledo te deja. Que si Toledo te deja. Yo no soy como tu pendeja. Si quieres, ponlo en el buzón de quejas. ¿Queda última para este idiota? Claro que sí, para cerrarte la boca. Claro, queda la última para este idiota. Para presentarte tu cara a la suela de mi bota. ¡Tiempo! 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 ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte bulla! ¡Eso es, mana! ¡Qué buena batalla! ¡Qué buena batalla, mi bro! Esto está de lujo, hermanos. Y vamos al quinto y último round. Ajá, deluxe. Cinco entradas. Ustedes saben que es el último round de esta batalla de estos monstruos. Campeón versus campeón del mismo sello Ruff and Tuff. Grandes de la élite de Costa Rica en el freestyle. Así que, ándale, quinto round. ¡Que una fuerte bulla! ¡Una fuerte bulla! ¡Vamos! Inicia César. Cinco a capela. Adelante, hermano. Arbies. Arbies. Sé que tú crees que siempre ganas porque tienes un velo. Pero eso solo demuestra que tiene la autoestima por el suelo. Aunque a veces se le crece y su ego llega hasta el cielo. Pero me tiene envidia de hace tiempo. Hasta quiere copiar el tono de mi pelo. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no le tengo envidia, César. Estamos en la misma posición. César ha ganado Red Bull. Yo también soy campeón. Llevo los dedos de César. Y tú también tienes un millón. Lo mío en mis canciones y él con a capela en una violación. ¿Escucharon lo que dijo? Estaba preparado. Es más, yo no quiero hablar del reggaetón. Eso me tiene ahuevado. Pero Arby es un fumador social, el pedazo de retardado. Porque nunca pega un hit si no está acompañado. ¡No! ¡Ja, ja, ja! Podríamos decir... ¡Barras! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Démosle chance a Arby! ¡Vamos a darle chance a Arby! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Silencio, silencio. Vamos a darle chance a Arby. Adelante carnal. Imaginate, llevamos cuatro rondas de batalla. Y es la primera vez que pega un punch Esta celebración fue como cuando Saborío metió un gol Nadie se espera que pase menos con 42 Pero dice, es que solo pega en colaboración Yo estoy yendo al gym, por eso estoy fit, bro Yeah, yeah, yeah Claro, bro, es cierto Lo digo en el escenario, yo soy Saborío Porque por más que pasen los años para este viejo No han encontrado un recambio Yeah En la música de Arby es, se salta en su parte Para escuchar la de los otros artistas O sea que Arby es, solo es un atajo en la pista No Está muy bien Me gusta, no se esconde Aquí el César dice, soy el mejor, tengo más nombre Y a todo el mundo se le planta de cara Pero ponte afuera donde un rapero te hace una tiradera Y le dices, ¿cuándo y dónde? Yeah ¿Y qué? ¿Eso qué fue? Respuesta o un punchline No lo entendí Solo sé que vas a cometir el error que yo ya cometí Porque lo acabas de decir en tu rima improvisada Estás hablando de Soul 2 Le vas a regalar visitas a un rapero de mierda que no se merece nada ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Yeah, 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 yeah ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Tranqui, tranqui, tranqui ¡Vamos! ¡Adelante hermano! ¡Wow! Me encanta cómo mencionan nombres Para que se altere la gente Pero pregúnteme si haría la misma mierda Si ese rapero estuviera presente ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, ja! Si yo me acuerdo, este hijo de puta ¡Ay, madre! Me acaban de tirar Toledo, pi, escóndame Que me vienen a pegar ¡Vamos, amigo, ¿qué? ¡Wow! ¡Eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh! ¿Cómo dicen? ¡Centraos en 3, 2, 1 ¡Ciento! ¡Ey! Yo ya mato la ramera Está dejando claro Que se sabe mi carrera En ese tiempo Yo le tiré al camello Y este pedazo de perra No estaba en mi sello Yo sí estaba en el sello Hermano, y la verdad Le digo lo que dice Yo sí soy tu papá Mi compadre En la rima Yo estoy listo Con lo que generé Yo en mis canciones Hicimos su disco ¡Ey! La verdad Sabes que Métele al Zoom Estoy matando a este tipo común Saco la motosierra Run, run Está listo Y no han prendido el autotune No han prendido el autotune No han prendido el autotune Hermano, la verdad Le digo Sos un fool Pero no importa Soy Escobar en esta ocasión Iba pa' Red Bull Pero le exploté el avión La verdad Es el verso improvisado Como siempre Te demuestro Que soy más pesado Con la respuesta Ya lo dejo callado Escobar Esto tiene pinta de tejado Esto tiene pinta de tejado Y nadie En esta vida Me ha agarrado Vamos todos Al 3 2 1 Dale, man Chao Pero bueno Va temprano Mira de una vez Nadie quiere el Arby Como villano Pero yo mato a este gusano Soy Escobar Ellos no me matan La bala sale en mi mano Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, amigos Vamos todos Al 3 2 1 Dale, man Vieron Arby Es Ya está todo enojado ¿Por qué no le gritan Si así está frustrado? Pero su verso No es improvisado Después de esto ¿A quién va a llorar Si aquí no hay jurado? Playo Yo no estoy enojado Se llama actitud Se llaman huevos Ponele virtud Esta mierda Si la hubieras hecho un día tú No hubieras echado El papelazo que hizo en la Red Bull Ya Ha vuelto César Como siempre a la tarima Y acomoda toda la rima Dede Vamos todos Al 3 2 1 Tiempo La verdad Yo mato Sabes que es cierto Mato a Arby Es Solo doy el 10% En la batalla Yo soy un experto Hacen mal el corte Pero yo compoto su cuerpo Ah, también se trabó La gente le gritó El sal a beneficio Que tiene él Y yo no Pero bueno La verdad Le digo despedazo Ya le gané en la rima ¿Cómo está pa' los pichazos? Me da igual 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 Vamos arriba Eh, eh Vamos a dos En 3 2 1 Dale man Eso sería una misión suicida Porque nunca me ganaría Sabemos que vino Sabemos que Toledo Ha sido tu padrino Le trajo a Capela Le trajo a Asesino Y te trajo a Larby Pa' que te quite del camino Tiempo 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 ¿Estamos listos bata? Eh, eh, eh Y se lo damos en 3 2 1 Tiempo Una réplica Pero ya le gané Pero no importa Hagamos lo que quiera A su merced Le arranco la cabeza La pongo en la pared De mi estudio Y no es por el empleado Del mes Yo lo gano Y ya está feo La verdad Como siempre Vengo y lo noqueo Réplica Ni que fuera un torneo Pero quiere mi cabeza En su casa Pa' tener un buen trofeo ¿Quiere un buen trofeo? Hermano es una peste Y la gente Quiere que lo demuestre Ahora me dijo Vean trofeo Pa' que contrarrestre Ya viste un trofeo Ahora tome este Yo lo debilito Como siempre lo hago hermano Y ya es exquisito La verdad Lo decapito Ese trofeo Cabe aquí Es demasiado chiquitito Es demasiado chiquitito Pero bueno ¿Saben cómo es El que agarra el micro? Y ya le gané La gente lo nota Él sigue en palidad Por más pequeña la copa La gente ya lo nota El que lo notó Tan solo es idiota Porque RBS Llevó otra derrota Y aún con todas sus letras En el blog de notas En el blog de notas Yo me tomo la garrafa El César Si es perra Siempre la zafa Y ya sabe que yo soy el tata El César quería la Champions Y no ganó Pero linafa La verdad Perdona Soy mejor Con la rima ¿Sabes qué? Y ya Antona Soy mejor MC Soy mejor persona ¿Para qué ganar la Champions Si mato la orejona? Mata la orejona Hermano Y hay razón Me dice orejona Semejante narizón Pero no interesa Y eso es un clasista Con esa nariz Nunca ve mi punto de vista Yo soy un infeliz Este rapero malo Tan solo es un aprendiz Si RBS tuviera mi nariz Ya se hubiera olido Toda la coca Del fucking país ¿Es en serio? ¿Y esa es la conserva? Esa mierda Con Evany Vamos a dos En tres Dos Uno Tiempo Esta es repetida Para que lo concluya Yo doy una respuesta Para que este se influya Y para que continuya Él es como un coca Y no mano que roba Gana con una línea Que no es suya Esa línea los mía Pero la verdad La gente ya no confía RBS mejor respeta Líneas copiadas Podemos revisar Todas tus letras Tiempo 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 Fuerte aplauso Fuerte bulla Fuerte bulla Fuerte bulla Venga de ese lado De ese lado Batallón 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 Venga de ese lado Batallón Venga de ese lado